Grande como tú, el heraldo dice la verdad. Amigos, bienvenidos a una edición más de Diario El Heraldo a través de su canal de YouTube. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es el reconocido ufólogo Jaime Rodríguez, con quien vamos a tener un diálogo en relación a todas estas investigaciones que él ha venido realizando a lo largo de varias décadas. Gracias, escuchemos para saber si en realidad estamos o no estamos solos. Bienvenido a nuestra audiencia, coméntenos, ¿estamos o no estamos solos? Gracias, gracias a usted, un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están en sintonía de Diario El Heraldo. Bueno, ese es el dilema que tenemos, ese es un dilema que lo puede resolver cada persona, nada más. Aquí tenemos varias trabas con las que hemos luchado durante miles de años, bueno, digo, nuestros antepasados también, porque el padre de la ufología, Jordano Bruno, también se las vio duras hasta que terminó en la hoguera, ¿no? El problema realmente es de herencia cultural, diría yo. Le voy a graficar con un pequeño ejemplo lo que ha pasado con este tema. ¿Qué me diría usted si yo le digo que la persona a quien usted toda la vida le ha dicho papá, no es su papá? Increíble. Claro, no, no, no. Usted diría, este tipo está loco, sí. Hasta la misma manchita que tiene en la espalda, mi taita, yo también tengo. Eso me va a decir usted. Yo acepto todo lo que usted me diga, pero le puedo hacer el planteamiento y le puedo decir, ¿me permite demostrarle? Ahí empieza el dilema. Entonces ahí la única persona que tiene la alternativa es usted. ¿Quiere saltar al vacío conmigo? Yo le demuestro. Nosotros tenemos la evidencia para eso. Entonces, bueno, pues, vamos a ver si usted acepta el reto. Entonces, empezaremos haciendo un análisis de la genética, ¿verdad? ¿Y qué le parece si en el análisis de la genética resulta que mismo no era su papá? ¿Usted está preparada para ese shock? ¿Usted está preparada para ese golpe? Eso es lo que pasa con este tema. Todo lo que nos han enseñado la historia es una farsa. Todo, todo. Entonces, aquí el problema es que nos han dado interpretando, nos han dado opinando, nos han dado diciéndonos, nos han dado, o sea, y lo pusieron en los libros de historia lo que se inventaron, lógicamente lo que se inventaron los españoles. Entonces, ahí empezó nuestro problema. Heredamos una horrorosa herencia cultural. Hace más de 30 años, cuando hice mi primer documental allá en la jungla del Guatemala sobre los mayas, regresé a Ecuador y lo primero que hice es ir a buscar a mi profesor de historia para reclamarle todas las idioteses que me había enseñado. Enrique Tamariz Valdivieso. Y le digo, Enrique, pero coño, mira, o sea, nada que ver, hermano, estuve allá en el Tical, mira esto, o sea, dice, pero a ver, Jaime, imagínate en la década de los 60, de los 70, cuando estudiabas eso. A nosotros nos vienen los libros de la LNS que mandan los españoles. Ahora, realmente lo que usted nos plantea también es algo realmente impresionante y sería un repensar del tema de la historia. Todo, todo. Sería una deconstrucción. Del sistema. Un nuevo paradigma. Del sistema. Entonces, eso sí es complicado, es muy complejo, sobre todo porque hemos crecido con eso. Y ese es el choque cultural que tenemos. Y esa es parte de nuestra identidad como cada uno de los países. Entonces, usted tiene la opción seguir dentro de la pecera o saltar de la pecera. Así es. La decisión es suya. Claro. Y está bien, y está bien lo que usted nos está planteando en el sentido de un poco ir repensando ciertas situaciones. Ahora, siempre se ha visto en la televisión, en las redes sociales, de alguna manera cierta presencia de aparentemente extraterrestres, ¿no? ¿Qué podríamos decir de eso? Por ejemplo, de estas momias de Perú, de Nazca, que dice que aparentemente tendrían más de mil años. ¿Qué hay de verdad en esto? Mil años no es nada, pues, para este planeta. Mire, la historia de la humanidad es un gigantesco rompecabezas. Nadie, nadie hasta hoy lo ha podido armar. Nadie. Son mil setecientas treinta y dos razas que existen en este planeta originarias, razas originales. Entonces, usted se va, no sé, pues, váyase ahí al lago Titicaca, donde están los duros, en esas islas de Totora viviendo, y dígales, ¿y ustedes de dónde salieron? Entonces, ellos le van a decir, Viracocha. Amo, taitigo, Viracocha. Y es su deidad. Y usted, ¿y usted qué le va a decir? No, mentira, porque aquí dice Adán y Eva. No, pues, o sea, y váyase usted allá con los mayas, con Kukulcán, váyase a Egipto y diga, bueno, ¿y ustedes por qué piensan tan diferentes? Isis y Osiris viniendo en la Perla Luminosa. Vaya a esas culturas del norte de Europa, la cultura lapona y todo eso, y va a ver el dios Odín. O sea, puro deidades. Resulta que estamos llenos de deidades que han venido para el origen, a interactuar en el origen de cultura. Israel fue igual. O sea, agarre usted la Torah del Pentateuco Hebreo, donde se redacta la historia del pueblo de Israel. Es un cuento de extraterrestres de principio a fin, pues. No hay una, o sea, no más que ahí, ¿qué decían? La nube de luz, el carro de fuego. O sea, interpretaciones hace siete mil años, pues. Entonces, cuando le dicen a Moisés, el supuesto dios, porque para mí eso no es un dios, la imagen de dios que yo tengo es mucho más grande que esa, ¿no? Y le dice, sácale, mañana voy a sacar a mi pueblo, cuando estaban cautivos en Egipto. Mañana saco a mi pueblo, dile a mi pueblo que les roben a los egipcios todos los artículos de oro y plata, porque mañana los saco. Un dios enseñando a robar, por favor. Bueno, aparte de esa historia, los llevan, los ponen en el desierto, ya sabemos la historia, que se abren las aguas y todo el asunto. Llegan al desierto y estuvieron cuarenta años ahí. Y había una máquina gigantesca, nave nodriza, hoy en día entendido por nosotros, siglo XXI, año 2023. Le llamaban la Shekinah, que la describen como gran antorcha de fuego durante la noche y como mar de bronce y vidrio durante el día. De esta máquina les provenían unas hojuelas, que era como el Confrakes de Kellogg's, que le llamaban el maná, y de eso se alimentaban. Ahora, tradúzcame esa historia, hoy, año 2023, ¿qué me va a decir? La Shekinah. No, una nave nodriza. Y entonces, ya no voy a decirle lo, ya digo la nave extraterrestre, pero ¿cómo iban a decirle una nave extraterrestre? En esa época, hace siete mil años. O sea, hay que contextualizar la historia, y la interpretamos hoy en día a nuestra manera. Y ahora, ¿qué podríamos decir de estas momias que aparentemente aparecen en Perú, en Nazca, que aparentemente son de mil años? ¿Qué podríamos decir relacionado a eso? Mire, en el mar, ¿sabe cuántas formas de vida hay en el mar? Digo, y estoy hablando de otro mundo dentro de nuestro propio mundo. Claro, un mundo abisal totalmente. Trece mil formas de vida hasta el momento. Y dice eso los, la gente, esto los biólogos marinos, que faltan muchísimas más especies por descubrir. Trece mil formas de vida solo en el mar. Digo, los peces sabrán que nosotros estamos aquí arriba, que vivimos con lo que ellos se mueren. Ya cuando se dan cuenta, ya están de pie, están en la sartén, ¿no? El tema es ese. El tema es que tenemos, conservando el arquetipo humano, cabeza, tronco y extremidades, múltiples formas de vida. Estos seres de los que usted está hablando, que últimamente se ha hecho el barullo y todo eso, no son extraterrestres, son intraterrestres. Viven en alitósfera, viven dentro. Hay muchos lugares que ya se han descubierto, ciudades enteras, donde han habitado veinte y treinta mil seres pequeños. Usted tiene ahí el Drincuyo, la Capadoxia, en Turquía. Y ahí tiene una ciudad para dos mil personas a ciento veinte metros bajo la tierra. Pequeñita, como de juguete. Son construcciones reales, existen, ahí están. ¿No? Y entonces, ¿y cuáles son las formas de vida? ¿Cuáles son los seres que han cohabitado ahí? Lo que pasa es que en ningún libro de historia, digo, de los convencionales, se ha puesto esto. ¿Por qué? Porque ha habido dentro del sistema, el que organiza las sociedades, ¿no es cierto?, un cuerpo de información cubierto por las llamadas religiones. Entonces, las religiones nos han adoctrinado de toda forma. Entonces, cuando usted ve, ¿qué tal si nosotros vemos este rato un cuerpo de luz aquí, ¿no es cierto?, que aparece, ¿no?, que es real, porque ahora ya las cámaras los captan. Usted diría un ángel, o si usted ve una mujer hermosa que se le presenta, diría la Virgen María, ¿por qué? Por herencia cultural, ¿no? Pero claro, es lo que les pasó, y esa es toda la historia. A ver, a los mayas tenían una diosa, una mujer hermosa que venía en su nave y se posaba sobre el cerro del Tepeyac, ¿no? Y era la diosa Tonanchi. No decía Tonanchi. Ella traía, ella trajo, por ejemplo, al dios Elote, que es el que les enseñó a sembrar los choclos, el maíz y todo eso, que es el principal alimento de México, dicho sea de paso. Entonces, todo este contexto de la historia se ha ido embutiendo dentro de una corriente ideológica, porque el problema es las ideologías, llamadas religión. Ahora, frente a todo esto siempre quedan las dudas. O sea, hay un montón de dudas, realmente. Claro, porque usted nos da datos muy interesantes, pero al final, realmente existe evidencia, eso queremos que también el público lo conozca. ¿Dónde están las evidencias que nos pudieran decir, bueno, esta es la figura, más o menos usen así, esta es la evidencia, acá hay una rara, tenemos vestigios. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Dónde están los vestigios? La pregunta es, yo no sé si lo que para mí es evidencia, para usted lo sea, me explico, pero voy a tratar de ser lo más oficial, no oficioso, oficial posible. Vea esto. En Cuenca, tenemos el Consejo de Seguridad Ciudadana que es adscrito al municipio. Bien. Todas las cámaras que están en el perímetro urbano de Cuenca, cada cámara cuesta 17 mil dólares. Oiga, yo con 9 mil dólares me voy a Panamá y me compro la última versión de la Sony 4K, pero las que están en las esquinas 17, ¿sabe por qué? Por tres cosas. Primero, tienen un software propio, lo cual les hace inalterables. Segundo, tienen una norma ISO que internacionalmente le permite a cualquier juez aceptar el video como prueba plena en cualquier causa. Bien. Calle Vargas Machuca y San Gurima, tercer piso de una casa, unos niños mirando al cielo, señalando a él. El que maneja el joystick se extraña porque los niños se agarra, y agarra un ovni que iba transitando sobre la ciudad de Cuenca vía Alcajas. Cuando le hace el zoom, entra otro ovni en el Bifander de la cámara y son dos, dos ovnis se van allá, pero el ovni, el disco con las luces girando en torno, clarísimo, y se van hacia el Cajas. Dígame, ¿esto es una evidencia? Le estoy poniendo el contexto, le estoy hablando de algo real, no estoy diciendo puede ser, a lo mejor será, tal vez, no, no, ahí están los videos, es una prueba, es una evidencia, es una prueba, ¿no es cierto? De estos le puedo contar varios casos aquí en el Ecuador, aeropuertos, radares, ¿no es cierto? Pilotos, o sea, tenemos mucha evidencia, estoy hablando solamente de los platos, no estoy hablando de los seres que deben tripular estas naves, ¿no? Así es que, esto de la evidencia se vuelve un dilema por una sola razón, porque no hay una autoridad honesta que nos diga la verdad, si usted sabe, alguien que me vaya a decir la verdad frente a este tema, le agradezco, dígamelo, lo ando buscando hace 44 años, no hay, nosotros pagamos, pagamos impuestos para que exista la fuerza aérea, el único trabajo de la fuerza aérea es escudriñar el cielo, el espacio aéreo, nada más. Ahora usted, con su vasta experiencia, son 44 años de estar en esta investigación, en esta búsqueda constante, al final de estos 44 años, usted que saca como conclusión, al final estamos con quién? Miren, este, el fenómeno, la ufología que estudia el fenómeno OVNI, es como un edificio de 15 pisos, en cada piso hay un nivel de información diferente y superior, en la planta baja apenas está esto de los OVNIs, de los platos voladores, fíjese cuánto tiempo hemos perdido discutiendo, será verdad, será mentira, será verdad, y así vamos subiendo con la información hasta que llegamos al penthouse, a la terraza, como le quiera llamar, y ahí está el encuentro del ser humano con su propia conciencia, ya, entonces fíjese usted que estos son niveles superiores de información que nos permite encontrar cuál es el propósito de nuestra existencia aquí en este planeta, para qué carrizo venimos aquí, entonces lógicamente, si usted es una persona que no investigó, puede reclamarle a su padre, y puede decirle en un mal momento que usted esté pasando de su vida, oye viejo, ¿para qué me trajiste si yo no te pedí venir? o sea, yo soy producto de una aventura de mi taita y mi mamá en una noche de luna llena, ¿qué es esto? yo no pedí venir, ¿quién me trajo aquí? eso me tomó como 25 años, darle la vuelta, y entender que fui yo mismo quien decidí venir aquí a este hogar, ¿verdad? y así la justicia divina, cómo funciona, porque hay niños en la indigencia y otros con excesos de cuidados y todo, fíjese lo convulsionado que es todo este tema de la ufología, nos permite entender al ser humano en su real contexto y al entorno cósmico al cual nos pertenecemos, somos una mota de polvo en comparación de todos los planetas y todo eso, pero lógicamente, ¿cómo se nos ocurre decir que estamos solos en el universo si los factores que condicionan la vida en este planeta están en todo el cosmos? de hecho, lo que tenemos que hacer es un voto de humildad en alguna parte de nuestra vida y aceptar que no estamos anatómicamente diseñados para entender la grandeza del trabajo de Dios, del Dios que yo conozco, ¿se da cuenta? ahí está la diferencia, o sea, la imagen que usted pueda tener de Dios está bien, a lo mejor es heredada, adquirida, no hay problema, eso no está en discusión, pero cuando usted le ponga el ojo a un telescopio electrónico, ahí me habla. Perfecto, muchísimas gracias, ha sido realmente un diálogo muy interesante, quisiéramos tener más tiempo para poder dialogar más ampliamente, pero ustedes saben que siempre tendremos invitados especiales para ustedes. Un poquito más de este tema, si me permite, lo pueden encontrar el día de mañana viernes allá en el Dinosaurios Park, ¿no? En baños. Sí, están invitados, tenemos una conferencia gratuita, así es que las personas pueden ir con mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias por esa gentil invitación, y saben amigos, entonces este viernes será la cita en baños, muchísimas gracias por su sintonía, hasta la próxima.